Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a través de la vía telefónica a este espacio a la interiorista Sofía Aspe, que nos va a hablar, entre otras cosas, de su primer libro llamado Sofía Aspe, Interiorismo. Sofía, te saludo con mucho gusto y te agradezco la conversación. Bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días y muchísimas gracias por este tiempo y estar en su programa. Al contrario, Sofía. Oye, déjame empezar un poquito por lo obvio y por el principio. ¿Te parece, antes de hablar de este trabajo que estás presentando a través de este libro? Encantada. Vamos a comenzar por qué es el interiorismo, Sofía. ¿Qué es el diseño de interiores? Mira, el interiorismo es hacer lo mejor que puedas con el espacio que heredas. A diferencia de la arquitectura, que son quienes preconciben el espacio que los interioristas heredamos y quienes definen decisiones importantes como la altura, las entradas de luz, la conformación de los espacios. Nosotros ya heredamos un espacio, como te digo, ya preconcedido. Entonces, muchas veces es hacer lo mejor con lo que hay y tiene que ver con todo el tema de acabados, materiales en muro, plafones, pisos y el tema de la decoración. Oye, tengo entendido que tú estudiaste administración de empresas y gastronomía, pero tu pasión por lo bello, y me encantó el concepto esto de pasión por lo bello, te llevó a acercarte de manera profesional a este interesante asunto que es el interiorismo. Así es, Javier. De esas cosas de la vida que uno no sabe por qué pasan las cosas como suceden. Vaya, desde niña colecciono muebles miniatura. Mi papá nos compraba, mi hermana y a mí en el bazar del sábado, unos muebles de madera. Y desde niña, bueno, me encantaba hacer diferentes escenarios en una casa. La idea de cómo puedes recibir en un cuarto, luego cenar en otro, luego pasar a la copa, y cómo los diferentes espacios nos transmiten emociones y sensaciones, que eso es algo que a la fecha me importa mucho en mis proyectos. Y pues, por azares del destino, acabé estudiando administración de empresas en el ITAM. Luego me fui a estudiar de manera profesional cocina en Chicago. Y ambas cosas me encantaban, la cocina es algo que me fascina, pero no había encontrado claramente mi pasión. Y bueno, fue hasta la edad adulta que después de decorar de forma amateur para muchos amigos, familia, pues para mí misma, me lancé con el privado en Polanco, que una amiga me dijo, a ver, te quiero contratar, pero con la condición de que me cobres. Entonces, bueno, yo ya sabes, siempre te sientes esa parte de, pues no sé, a la escuela, y Pepe Grillo como de inseguridad que a veces nos da, cuando la verdad es que es un oficio tan noble, que son igual que las artes o igual que la cocina, por ejemplo, que muchas veces te permite emigrar sin necesariamente haber ido a la escuela. Son temas espaciales, sensoriales, de mucha sensibilidad, de gusto, de percepción. Entonces, bueno, ha sido una transición interesante y ya llevamos cinco años con el despacho. Ahorita vamos a hablar del despacho, que también es un tema por demás interesante, pero en este sentido, sobre lo que estás conversando, ¿cómo se encuentra el campo del interiorismo aquí en nuestro país? Porque se puede pensar que, debido a lo que comentas, el interiorismo no es algo necesario, es algo de lo cual se puede prescindir. Parece ser que el interiorismo, por lo menos es la percepción que se tiene en algunos lugares, es un asunto que está reservado para ciertos niveles, ciertas clases sociales, altas, digámoslo así. ¿Qué piensas al respecto, Sofía? Mira, yo creo que el interiorismo es crucial en el sentido de que pasamos 87% de nuestras vidas en espacios interiores. Y digo, tres cuartas partes de nuestra vida estamos adentro, bajo un techo, ¿no? Así es. Entonces, y está comprobado que los espacios que habitamos, según los colores, la iluminación, nos hacen sentir mejor o peor. Los espacios nos transmiten y nos hacen sentir sensaciones y emociones. Por eso es que es tan relevante un espacio, una recámara, que sea un oasis de descanso en una ciudad como la Ciudad de México, y que llegues y que literalmente el ritmo cardíaco te baje, o una biblioteca o un bar que te divierta y te haga sentir despierto, animado. Entonces, yo te diría que creo que no necesariamente es un lujo, por supuesto que el dinero ayuda, pero creo que es un tema de lo que decías como de pasión por lo bello, de querer vivir bonito. De sentirte bien, ¿no? De sentirte bien en el espacio en donde trabajas, en el espacio en donde vives. No es una cuestión de presupuesto, ¿no? Es una cuestión tal vez de gusto, de saber elegir qué cosas te hacen sentir bien en tu espacio, ¿no? Es interesantísimo. Pero sin duda. Sin duda. Y puede ser una planta que compraste en Xochimilco, y puede ser un muro que pintaste de un color que te pone de buenas, y puede ser a lo mejor un rollo de papel tapiz que pusiste en otra pared. O sea, no necesariamente es un tema de dinero. Claro que la parte económica ayuda. Sí, sí, sí. Como dices, es un tema, pues, digo, que de mexicanos sin duda privilegiados que pueden accesar arquitectos, interioristas. Así es. Pero creo que todo mundo podemos ser en cierta forma interioristas de cómo queremos vivir nuestra vida. Al final, lo que dices, es un tema de cómo queremos vivirla. Tiene que ver con la armonía también, ¿no? Sin duda, sin duda. Y espacios, como dices, si paso en la oficina 10 horas al día, pues, ¿qué tal una oficina que me invite al intercambio de ideas? Que me invite a estar. Hay espacios que te sientas y te quieres ir. Sí, sí, sí. Espacios que estás muy a gusto. Así es. Y no sabes por qué, pero ahí te quieres quedar. Así es. Oye, hablando de esto, ¿cuál es la definición de casa perfecta para Sofía Aspe? Yo creo que la casa perfecta es la que cumple y excede la fantasía de hogar de sus habitantes. A mí no me importa que mis espacios hablen de mí, sino hablen de quienes los viven, o sea, de mis clientes. Y que cuenten una historia, que cuenten una historia de qué coleccionan, de a dónde viajan, de qué arte, tipo de arte favorecen, si les gustan las plantas y el paisajismo, ¿me entiendes? Que hable de ellos y que cumpla esa fantasía de hogar que todo cliente o de oficina tiene. Entonces, creo que esa es la casa perfecta. Se escucha apasionante, Sofía. Mira, yo estoy ingiñada y de veras me di cuenta que descubrí mi pasión cuando hay días que puedo trabajar 14 horas. Y la estoy gozando, la estoy gozando, Javier. Por supuesto, hay los problemas inherentes de cualquier trabajo. Y luego hay esa percepción falsa de como el glamour del interiorismo, que se imaginan que de cierta manera es poner unos cojines en un sillón, ir de compras con dinero ajeno. Y la verdad es que hay muchísimo trabajo detrás de cada proyecto. Uno, de la concepción y del trabajo en el estudio de antes de cómo vas a hacer un espacio. Y luego el tiempo que pasamos con el marmolero, con el tapicero, carpintero, barnizador, las horas de diseño y de arreglar problemas que salen necesariamente en cualquier proyecto. Y con mis proveedores, ¿no? Que son indispensables en este trabajo. Este es el verdadero trabajo en equipo. Así es. Estoy abriendo la conversación con la interiorista Sofía Aspe sobre este primer libro que estaba presentando, que se llama Interiorismo. Tiene un estudio muy importante, muy reconocido, no nada más aquí en México, sino también a nivel internacional. Se llama Sofía Aspe Interiorismo. También su estudio conformado, además, y esto me parece sensacional resaltarlo, Sofía, solo por mujeres, ¿no? Así es. Somos más mujeres. Vienen dos en camino. Y fíjate, Javier, que yo tomé esa decisión hace unos años. Es expresamente el por qué somos más mujeres hoy. Yo creo que si algún país, ahorita con todo el tema de moda, de género y de defender, que por suerte ojalá fuera más que una moda, ¿no? El tema de igualdad, sobre todo en el tema laboral de las mujeres. De cierta manera quise poner un granito de arena en mi posibilidad y a mi medida, y creo firmemente en el potencial de la mujer. Tengo a ocho arquitectas, diseñadoras gráficas, interioristas, diseñadoras industriales súper talentosas, trabajadoras, y pues es mi manera de apoyar al género y creo que nos ha salido increíblemente bien. Y tenemos una oficina donde estamos sobre todo muy a gusto, muy contentas. Muy bien. Oye, hablando de tu libro, de este interiorismo, ¿a quién va dirigido, Sofía? ¿Y qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás presentando en el libro? Es un libro dirigido a todo aquel que le interese, bueno, por supuesto, lo bello, la estética, el interiorismo per se, la arquitectura. Pero es para también, mi gran finalidad, Javier, es que la inspire de cierta manera a la gente a cómo poder modificar nuestros espacios, como decíamos, no necesariamente con mucho dinero, y vivir mejor. Este que te motive ir más allá con el tema del color, de los acabados, creo que es una propuesta un poco más arriesgada de interiorismo a lo que estamos acostumbrados. Y son 19 proyectos que escogí al momento de la publicación, bueno, cuando empecé con el libro teníamos 41 proyectos, y escogimos estos 19, que creo que son como los más icónicos al momento que llevábamos entonces del despacho, que tienen todos mi hilo conductual, pero la gente, mira, una gran variedad, no solo geográfica, porque hay una casa en medio del bosque, en el Chico Hidalgo, hay una casa en Valle de Bravo, una casa en Las Brisas, oficinas, áreas comunes en Polanco, algunas casas en Las Lomas, sino también verán diferencias de estilos, que es lo que platicábamos ahorita, por lo mismo que me importa que mis casas hablen de mis clientes más que de mí, pues también verán una diferencia, estilos más contemporáneos, otros más tradicionales. Entiendo, qué interesante, Sofía, te felicito por esto, y que sigan los éxitos, espero seguir teniendo la oportunidad de platicar contigo acerca de esto. Vamos a hablar después, espero, de tu trabajo filantrópico con tu fundación, que también es por demás importante, Sofía. Gracias, Javier, me encantará, cuenta con eso, y de nuevo muchísimas gracias y un abrazo. Recibe otro con todo cariño, felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego, es Sofía Aspe, interiorista, y está su libro, se llama Interiorismo.